Es Yati Avanzo el mejor gama media a día de hoy de Samsung Mejora notablemente la experiencia que tuve con su hermanito, el Galaxy A51 Por eso merece más la pena Sus parecidos son evidentes, aunque en este caso es más potente Viene con más batería, que es de lo mejor del mismo Y con un buen apartado fotográfico Es muy pero que muy completo Lo malo es su precio, que ya no es tan asequible Igualmente si lo que buscas es un buen gama media Quédate a conocer lo mejor y lo peor De este Galaxy A71 Hola que tal, muy buenas Bienvenidos, bienvenida a un nuevo vídeo A mi ya me conoces, soy Juan Antonio Morales Samsung se puso las pilas el año pasado en la gama media Y este año va por muy buen camino Con el lanzamiento de este Galaxy A51 Y de este Galaxy A71 Y ya le puedo poner la primera peguina a los dos Y es que bajo mi punto de vista son ligeramente carinos Al menos al día de hoy 355 euros este Galaxy A51 Y 429 euros este A71 Al final os diré si merece la pena pagar más por el A71 Lo que sí que tienes ya es el mejor enlace para pillarte uno u otro Como siempre justo aquí debajo en la caja de descripción para que le vayas echando un vistacino En unos días lo compararemos también y haremos lo propio frente a otros dispositivos de gama media Así que si andas en la búsqueda de ese nuevo móvil de gama media y quieres elegirlo bien en condiciones Ya sabes que solamente puedes hacer una cosa Y es suscribirte por aquí debajo del canal Y no te olvides de darle a la campanita Lo mejor sin duda del Galaxy A71 es su pantalla Me parece impresionante Es precisamente en este apartado en el que se situaría por encima de los de la competencia Una pantalla por cierto enorme de 6,7 pulgadas Ligeramente más grande que la que tenemos en el Galaxy A51 Y que ocupa gran parte del frontal Concretamente el 87,2% Solamente tenemos un marco inferior ligeramente más grande que el superior Y atención porque tenemos un pequeño agujerito que sería la única distracción en la pantalla Que albergaría la cámara frontal Una pantalla que ofrece una muy buena experiencia gracias a ese panel Super AMOLED Pero también al tipo de resolución Por supuesto Full HD Plus Para ese formato más alargado tan panorámico De 20 novenos que tiene la pantalla de este Galaxy A71 Un panel con el que disfrutar de lo lindo de tus series favoritas En Netflix, HBO o Movistar Plus Yo ahora mismo estoy enganchado a The Walking Dead a la última temporada Y en esto tiene mucho que ver el tipo de panel como ya digo Con unos colores muy pero que muy vibrantes, muy llamativos Por cierto vienen habilitados el modo natural Que a mi los colores la verdad que se ven bastante apagados Así que lo que te recomiendo es entrar en el menú de configuración En el apartado pantalla Y ahí vas a poder cambiarlo a ese modo más intenso Que a mi personalmente me gusta más Una pantalla que ofrece también un buen nivel de detalle Gracias a ese tipo de resolución que ofrece esta pantalla Y también unos correctos ángulos de visión Así que en este sentido ninguna pega La única crítica que puedo hacerle es en lo que tiene que ver con el brillo máximo Me hubiese gustado que tuviese un poquito más Aún así ya te digo que no vas a tener ningún problema A la hora de visualizar contenido en esta pantalla También en exteriores con luz directa Ahora que se acerca el buen tiempo, os agradece Y no puedo hablar del apartado multimedia sin también comentar algo sobre el audio En este caso solamente tenemos un altavoz en la parte inferior Que era precisamente una de las cosas que destacaba negativamente del Galaxy A51 Decía en aquel dispositivo que tenía un sonido bajo Y además la calidad era bastante malilla En este caso el sonido es bastante más alto que el del Galaxy A51 Y también la calidad es ligeramente mejor Igualmente por este precio hubiese esperado también un poquito más en este sentido Y además la ubicación de este altavoz Hace que muchas veces, sobre todo a la hora de jugar Sea fácil obturarlo Así que es otra crítica que le puedo hacer a este apartado multimedia del Galaxy A71 Y que también debéis tener en cuenta Lo segundo mejor de este dispositivo es sin lugar a dudas Incluso yo lo pondría como lo primero Porque la verdad es que me encanta Es el tema de la batería En esto es verdad que la experiencia fue muy parecida a la que tuve con el Galaxy A51 Una batería de una enorme capacidad Así que la verdad es que prometía De 4.500 mAh Una batería con la que vas a poder llegar al final del día prácticamente sin problemas Incluso dándole bastante caña como le he dado yo durante todos estos días Así que en este sentido muy a la par del Galaxy A51 Porque yo incluso he conseguido estirarlo hasta los dos días Y esto es algo no muy habitual en muchos dispositivos En horas de pantalla activas se situaría en torno a las 7-8 horas de pantalla O sea que está muy pero que muy bien Pero por si esto fuera poco Atención porque de lo mejor también que tiene esta batería Es de lo rápido que tarda en cargarse Y es que contamos con una carga rápida de 25 vatios Y si en el caso del Galaxy A51 necesitábamos algo más de dos horas para cargarse completamente Aquí necesitamos poco más de una hora para que se cargue completamente este dispositivo Atención, 25 vatios de carga rápida La misma que la que tenemos en el Galaxy S20 Y S20 Plus Me gusta que Samsung haya apostado también por esta carga rápida En dispositivos de gama media como este Galaxy A71 Eso sí, no contamos ni con carga inalámbrica ni con carga reversible Pero bueno, se lo perdonamos El tercer apartado que quiero destacar positivamente Es en lo que tiene que ver con la conectividad y con el almacenamiento Hay que reconocer que viene muy pero que muy bien equipado Contamos con Bluetooth 5.0 Con Galileo Con radio FM Que no sé si lo he dicho antes Con conector de jack de 3.5mm para auriculares Los auriculares convencionales Los que tenemos por casa NFC para poder realizar pagos con el móvil Y atención, esto es lo que más me ha gustado de todo Es Dual SIM Y digo que me ha gustado porque cuenta con dos entradas para dos nano SIM Pero además contaría también con una tercera entrada Para una tarjeta micro SD Aunque yo creo que tampoco vamos a tener mucho problema Con el almacenamiento interno Porque estará disponible en un único modelo Esto si es verdad Así que para los que quieran un poquito más Se van a tener que conformar con los 128 GB Del único modelo disponible de este Galaxy A71 Hay un apartado que no sabía muy bien dónde meterlo Si entre lo mejor o lo peor está ahí a medio camino Hablo del apartado fotográfico Porque la verdad es que cumple sin problema Teniendo en cuenta que es un dispositivo de gama media Pero teniendo en cuenta el precio de este Galaxy A71 Pues a lo mejor podríamos haber esperado un poquito más Un apartado fotográfico muy pero que muy versátil Completo gracias a esas cuatro cámaras traseras En ese módulo rectangular Que yo sé que no a todo el mundo le gusta Pero que bueno va a ser la moda este año Y también gracias a esa cámara frontal Que también me ha gustado bastante Un apartado fotográfico prácticamente idéntico Al del Galaxy A51 Excepto por el sensor principal de 64 megapíxeles En el caso del Galaxy A71 Y apertura f1.8 Y de 48 megapíxeles El del Galaxy A51 ¿Se notan esas diferencias? Bueno pues es algo que comprobaremos En su correspondiente comparativa Pero sí que es verdad que se notan Esas ligeras diferencias Sobre todo en las fotografías hechas con el Galaxy A71 Con buenas condiciones de luz Aunque es verdad que estos días han estado un poco nublados Pero sí que se muestran con un mayor nivel de detalles Gracias a ese sensor de 64 megapíxeles Unos colores bastante realistas Se nota la diferencia en este sentido Con las fotografías hechas con el modo gran angular Como luego veremos Y atención porque contamos con ese HDR automático Para esas situaciones de alto rango dinámico Que la verdad es que hace un buen trabajo también Con este sensor principal del Galaxy A71 Donde baja bastante la calidad de las fotografías Es en cuanto baja la luz Algo habitual en la mayoría de dispositivos móviles Sobre todo en las fotografías nocturnas Para ayudarnos en este sentido Contamos con ese modo noche Que lo que hace es alargar el tiempo de exposición Para mejorar en detalle y reducir el ruido Los resultados tal como estoy comprobando No están nada mal Teniendo en cuenta este tipo de condiciones Pero es verdad que en cuanto hacemos algo de zoom Bueno pues ya no se aprecian tanto las texturas En este sentido Pero bueno no están mal Estas fotografías nocturnas con el Galaxy A71 La única pequeña que puedo hacerlo en este sentido Es en lo que tiene que ver A la hora de capturar focos de luz Donde vemos ese destello Algo que también nos sucedía Con la cámara del Galaxy A51 El sensor que más me sorprendió del Galaxy A51 Y vuelve a repetirse con este Galaxy A71 Ese es lo que tiene que ver con las fotografías Gran angular Una fotografía cada vez más de moda Aunque es verdad que lo utilizamos De forma muy pero que muy puntual Pero a mi personalmente me gusta Sobre todo a nivel de detalle En el caso de este dispositivo Y también del Galaxy A51 Y también me sorprende con el tema de los colores Lo satura ligeramente más Que las fotografías hechas con el sensor principal Y también me sorprende de noche Donde vemos también un mayor nivel de detalle Que con el gran angular que he podido probar En otros dispositivos de gama media Así que muchas gracias Samsung también Por prestar la atención también A este modo nocturno también con el gran angular Teniendo en cuenta que el precio que estamos También hubiese esperado un teleobjetivo En lugar de un sensor de profundidad Concretamente el mismo que el que tenemos En el Galaxy A51 Por eso los resultados Ya lo probaremos también En su correspondiente comparativa Pero a mi me parecieron prácticamente idénticos Un modo retrato que no está nada mal La verdad es que el recorte lo hace muy bien Con apenas errores Y una de las cosas que más me gusta Del enfoque dinámico Que es como llaman así los de Samsung Al modo retrato en su dispositivo Es que no solamente permite Retocar el nivel de desenfoque con el fondo Antes de realizar la fotografía Sino que lo permite justo después de realizarla Pero va más allá Porque incluso cuando estamos viendo la fotografía En sí podemos también retocar Este nivel de desenfoque La verdad es que me parece genial El cuarto y último sensor Y también muy de moda Es ese sensor macro Para realizar fotografías Muy cerca del objeto De la florecilla Del animalito en cuestión Y los resultados tal como estoy comprobando Son bastante chulos En unas fotografías con un buen nivel de detalle Y muy pero que muy coloridas Así que me gustan Están bastante chulas este tipo de fotografías Aunque como ya digo Es algo para utilizarlo de forma muy puntual Los resultados con la cámara frontal Me recordaron bastante a las hechas Con el Galaxy A51 Básicamente porque parece ser el mismo sensor De 32 megapíxeles Ya lo comprobaremos Y los selfies tal como estoy viendo Son bastante buenos Incluso podemos utilizar también El modo retrato también Con esta cámara frontal Eso sí El recorte Ya no es tan bueno Como con la cámara trasera Los resultados eso sí Ya no son tan buenos En cuanto baja la luz Pero también podemos utilizar El modo nocturno Para sacar unos mejores selfies también De noche o con baja luz Y no puedo finalizar también Destacando la grabación de vídeo Porque es precisamente Una de las cosas Por las que destaca también Este Galaxy A71 Con respecto al Galaxy A51 Se nota a nivel de detalle En la grabación de vídeo Pero también en lo que tiene que ver Con la estabilización Eso sí Esa estabilización Electrónica En los dos casos Pero se nota Esa ligera diferencia Mejor En este último A71 Ambos permiten grabar A 1080 A 30 Y a 60 fotogramas por segundo Pero también permiten grabar A 4K A 30 fotogramas por segundo Pero atención Porque el Galaxy A71 A diferencia del Galaxy A51 Permite grabar A 1080 A 960 fotogramas por segundo Es decir A super cámara lenta Y tal como estoy comprobando La verdad es que Bastante chulo también Además hace uso De la estabilización Para que la grabación Sea todavía mejor Y ahora sí vamos con la chicha De este análisis Los que más ganas tenéis De saber lo peor De este Galaxy A71 O lo que siempre digo Lo mejorable O lo que menos me ha gustado De este dispositivo No sin antes decirte Que si te va gustando Este análisis Espero que me lo agradezcas Con un gran like Con un gran me gusta Por aquí debajo Que ya sabes que no cuesta nada Y también de paso Compartirlo Entre redes sociales Que también te lo agradeceré Lo peor Bajo mi punto de vista De este Galaxy A71 Es lo que tiene que ver Con el software Y sobre todo Con la experiencia A la hora de movernos Por la interfaz Por One UI 2.0 Que es la capa de personalización Que integra este Galaxy A71 Y también El Galaxy A51 Es de hecho La experiencia Una de las cosas Que critiqué Del Galaxy A51 Aunque en ese caso Se debía tanto Al procesador Que bajo mi punto de vista Se quedaba algo corto Como a la falta De optimización Que es precisamente Lo que también Podría mejorar En este caso Del Galaxy A71 Y es que encontramos También esos pequeños Tironcinos Que teníamos En el Galaxy A71 Aunque en este caso De una forma Mucho más puntual No se nota tanto No es algo que ocurra siempre Pero por ejemplo A la hora de desplegar El asistente inteligente De BigSby O el centro de notificaciones Es decir Con tareas muy sencillas Si que me he encontrado De forma Como ya digo Muy pero que muy puntual Estos pequeños Tironcinos Que la verdad Que no esperaba De un dispositivo así De un dispositivo Como ya digo De gama media Casi premium Como este Galaxy A71 Y por rendimiento No será Porque viene con Un muy buen procesador En este caso El Qualcomm Star Dragon 730 Que hemos visto En otros dispositivos De gama media Media premium Como por ejemplo El Mi Note 10 Así que en esto No hay ningún problema Ya lo he podido probar A la hora de jugar Por ejemplo Y la verdad Que la experiencia Ha sido muy pero que muy buena Y también a la hora De abrir aplicaciones Las abre de una manera Bastante rápida O también movernos Entre aplicaciones Mediante la multitarea La experiencia ha sido Muy pero que muy buena Así por falta de rendimiento La verdad es que Este Galaxy A71 No es Yo creo que la mejora Está sobre todo En el tema del software Como ya digo Todavía Samsung Tiene trabajo por delante A la hora de optimizar Este dispositivo Y que la experiencia Sea todavía mejor Por cierto Estará disponible En dos modelos En función de la memoria RAM De 6 y otro De 8 GB de memoria RAM Para los que quieran Todavía un poquito más Pero yo creo que el problema No está tanto en el rendimiento Como ya he dicho Sino sobre todo En esa falta de optimización Del software De One UI 2.0 Que es la capa De personalización Que integra este Galaxy A71 Y también el Galaxy A51 Y que también lo hemos visto En esos nuevos Samsung Galaxy S20 La verdad es que me gusta One UI Y ha mejorado notablemente La experiencia Con los dispositivos De Samsung Además en esta segunda Nueva versión Trae funciones La verdad es que Son bastante chulas Como ese nuevo sistema De navegación Mediante gestos También ese modo oscuro Que también estábamos Pidiéndolo muchos y muchas Y por supuesto También esa pantalla Edge Para tener acceso rápido También a un montón De funciones Por cierto Vienen bajo Android 10 Por cierto Si quieres conocer Todavía más funciones Escondidas Dentro de One UI 2.0 Te dejo este vídeo Por aquí De truquinos Con el Galaxy A51 Y que también puede aprovechar Este Galaxy A71 Lo segundo peor Bajo mi punto de vista Del Galaxy A71 Es algo que tiene que ver Con el diseño Y me dirás Pues es bastante bonito Aunque ya sabéis Que esto de bonito o feo Va en función de gusto A mi personalmente Me parece precioso Y sobre todo este modelo En color blanco Aunque también estará disponible En este modelo En color azulito Que a mi personalmente Me gusta más También es verdad Que a mucha gente Ese módulo de cámara No le termina de convencer Un módulo que por cierto Sobresale muy poquito De la carcasa trasera Y donde está la pega En este sentido Bueno pues tiene que ver Con los materiales Que han elegido En este caso Plástico Para la parte trasera Aunque la sensación A la cámara Tal como estáis viendo Parece cristal Y en esto tiene mucho que ver Esas líneas diagonales Que también hemos visto En el Galaxy A51 Por cierto Sin embargo es verdad Que en cuanto lo tienes en la mano La verdad es que la sensación Es de ser bastante plasticoso Y para mi es una pega Porque teniendo en cuenta El precio al que estamos Hubiese esperado un poquito más Quizás aluminio Que es precisamente El material que han elegido Para los bordes Del propio terminal Aún así hay que reconocer Que ofrece unas muy buenas sensaciones En mano La verdad es que pesa Bastante poquito Y en eso se debe posiblemente A la elección del plástico Para la parte trasera Porque si hubieran elegido Otro material Hubiese pesado un poquito más También porque es bastante delgadito Tan solo 7,7 milímetros Y además ofrece Un muy buen agarre Eso sí Ya te digo que si buscas Un dispositivo pequeño Este no lo es Porque es muy Pero que muy grande Sobre todo en mi caso Que tengo las manos Bastante pequeñitas Un poquito más grande Que el Galaxy A51 Que desde mi punto de vista Es ligeramente más compacto Y otro detalle Acerca del diseño Que me ha llamado Poderosamente la atención Y no para bien En el caso del Galaxy A71 Es en lo que tiene que ver Con ese pequeño agujerito En el frontal Que es ligeramente Más grande Que el que tenemos En el Galaxy A51 Parece que el sensor Es el mismo Pero el margen Que acompaña Ese mismo sensor Es ligeramente más grande En el caso del Galaxy A71 Lo que afea un poco La experiencia A la hora de ver La pantalla De este dispositivo Se nota ese peote Y no pasa tan desapercibido Como en el Galaxy A51 Donde en tan solo unos minutos Te olvidas De que está ese agujerito ahí Lo tercero y último Que quiero destacar Negativamente Del Galaxy A71 Es en lo que tiene que ver Con la seguridad Tanto el sensor de huellas Como el reconocimiento facial Donde desde mi punto de vista Podrían ser También mejorables Funciona es verdad De una manera Relativamente rápida Y efectiva Sin embargo Esperaba que fuese Un poquito más rápido También es verdad Que esa animación Que hace a la hora De desbloquear el dispositivo Al poner nuestro dedo Podría haber sido Un poquito más cortito Pero bueno Esto es algo Que podría mejorar Con alguna actualización Sin embargo Es verdad Que podría ser mejorable También el tema De la efectividad Donde a veces Falla un poquito Una experiencia Muy parecida A la que tuve Con el Galaxy A51 En este sentido También en lo que tiene que ver Con el reconocimiento facial Funciona bien Hay que reconocerlo Pero también hubiese esperado Un poquito más En este sentido Sabiendo sus precios De 355 euros El Galaxy A51 Y de 429 euros El Galaxy A71 ¿Cuál merece más la pena? Por cierto Como te he dicho al comienzo Te dejaré los mejores enlaces Para pillarte Uno u otro Justo aquí debajo Si me tuviese que quedar Con alguno de los dos Lo haría por el Galaxy A71 Y lo haría por una sencilla razón Por lo que he dicho antes En lo que tiene que ver Con el software La verdad es que la experiencia Ha sido mejor Con el A71 Que con el Galaxy A51 Que espero que mejoren Con futuras actualizaciones Mientras tanto Hay que reconocer Que la experiencia El rendimiento que ofrece El A71 Está bastante por encima Que la que he tenido Con el Galaxy A51 Esta es la razón principal Por la que optaría Por este dispositivo Porque en el resto De apartados Estarían bastante similares Bueno Excepto en el apartado fotográfico Donde también el Galaxy A71 Estaría ligeramente por encima Eso sí Hay que reconocer Que la verdad es que no lo tiene Nada fácil este Galaxy A71 A este nivel de precio Y se lo pone muy difícil La competencia Con dispositivos Como por ejemplo El Mi 9T Pro El Mi Note 10 De Xiaomi también Que fue el último Y que también nos gustó mucho Y también el Realme X2 Pro Porque atendiendo A sus características La verdad es que tiene mejor pinta Que este Galaxy A71 Es algo que tendremos que comprobar Cuando hagamos Sus correspondientes comparativas Aún así también Hay que reconocer Que a medida que van pasando Las semanas Los precios de los dispositivos De Samsung Bajan bastante de precio Así que quizás En el futuro En algunas semanas A lo mejor quizás Sea más atractivo Adquirir este Galaxy A71 Porque bajará bastante de precio Y si quieres salir de dudas Te dejo por aquí Mi análisis Al Galaxy A51 Para que le eches un vistazo Y si te ha gustado este vídeo Espero que me lo agradezcas Como siempre Con un gran like Con un gran me gusta Y nada más Nos vemos en la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!